con, bueno, que se va a desarrollar el año que viene, allá por abril del 2025, pero bueno, vamos a presentarlo y bueno, charlar junto con él. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Mirate que acomodo un poquito el... Ahí está. ¿Me escuchan bien? Ahí estamos, ahí te estamos viendo y escuchando bien. Ah, sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es Expocon? me preguntaba. Claro, ¿qué es esto de Expocon? Porque da algo que me parece que ya hace unos cuantos años que estamos en edición, ¿no? Ahí perdimos tu audio, me parece que se está escuchando un poquito mal. A ver, a ver, a ver ahí, a ver ahí, a ver ahí. Perfecto, perfecto. Ahí está mejor, está muy mejor. Bueno, Expocon es una exposición de la construcción que desde hace 22 ediciones se viene haciendo. La de Funes va a ser la edición número 23 y se hace en una región plenamente productiva del país. Es la región centro, es la región de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Es una región hoy, hoy la más productiva del país, donde sale toda la producción por los puertos, donde se produce la metalmecánica, la soja, bueno, en fin. Y ahora la construcción. Desde hace 20 años que nosotros venimos viendo cómo crece la construcción, es exponencial, la construcción ha logrado posicionarse dentro de los centros urbanos como un factor de reactivación de las economías, cuando a lo mejor otras estaban un poco deprimidas. Y bueno, nosotros aprovechamos eso. Somos un multimedia que tenemos, además de la exposición, tenemos programas de televisión, en Telefe Santa Fe, en Telefe Rosario, tenemos un portal bastante importante para lo que es el mundo de la construcción con 10.000 ingresos diarios, manejamos lo que es costos, también eso es muy importante. Hoy con una buena noticia, ha bajado menos del 1% el costo de la construcción, según los indicadores de la Cámara, está en el 0.6%, histórico es esto. Esto es histórico, nunca había ocurrido, así que hoy muchos estamos festejando estos valores. Bueno, y en este momento, hacer exposición, hay una avidez enorme. Nunca, lo decimos con Nancy, mi socia y mi mujer, nunca hemos vivido lo que estamos viviendo en este momento. Eso quiero consultarte, parece ser un momento con diferentes opiniones sobre la misma realidad, ¿no? No hablo de política, hablo de perspectivas, de visiones y demás. Hay sectores que ven cierto pesimismo, otro optimismo. ¿Cuál es tu visión siendo un especialista y un experto y un dedicado al segmento de la construcción? Mira, siempre en los comentarios, en las notas decimos que hay muchos países dentro de este país. Hay un país que le va muy bien y hay otro país que no le va tanto. Hay un país que se ha acostumbrado rápidamente a los cambios que se están produciendo y hay otro país que va a demorar. Hay un país que está aplaudiendo la apertura de las importaciones, porque los costos han bajado notablemente, y hay otro país que ve con incertidumbres que se han abierto las importaciones. Bueno, somos así, casi históricamente, pero lo que estamos viviendo nosotros en la construcción es un cambio notable, notable, histórico. Lo hemos vivido, yo tengo 68 años, jamás hemos vivido una realidad como la que estamos viviendo, donde va a haber hipotecas divisibles. ¿Sabés lo que es eso? Nunca se hablaba de hipotecas divisibles, mucho más. Era muy difícil hablar de hipotecas. Y hoy se habla ya de hipotecas divisibles comprando una unidad en un pozo cuando todavía no existe, y uno lo va a poder hipotecar. Bueno, en fin, hay cambios. Sí, esas novedades de las últimas dos semanas son muy alentadoras para un 20-25, que podría ser de un nivel de reactivación importante para el crédito hipotecario. No hubo crédito hipotecario en los últimos 10, 12 años, o hubo muy raleado, o con condiciones como los UBA, que eran complicados, ¿no? Ese entusiasmo que mencionabas, Jorge, para esta Expo 23, que se va a dar, si mal no recuerdo, entre el 3 y el 6 de abril del año próximo, ¿ese entusiasmo viene además también por estas novedades? Sí, claro. Muchos. Muchos. Hay muchos desarrollos inmobiliarios. Hay muchos desarrollos en barrios privados. Muchos edificios de altura. Hay una avidez enorme, enorme, por construir, por vender, por producir. La industria está trabajando muy bien, y a mí se me está agotando la batería, está muy bueno. La tengo a Nancy al lado, debe decir que me conecte. Pero estamos, la construcción en general está con unas pilas bárbaras. Está con, como dicen los chicos, la construcción está tremenda, tremenda. Hay proyectos todos los días, hay presentaciones, hay innovaciones, hay nuevos productos, hay nuevos desarrollos. Nosotros estamos todos los días, casi todos los días, estamos viendo, estamos viendo desarrollos inmobiliarios que se presentan. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Se calcula, les doy un dato. Donde vamos a hacer la exposición, que es la zona de Funes, pegadito a Rosario, en un predio de 260 hectáreas, que se denomina ciudad e industria, se calcula que en los próximos 10 años va a haber una inversión del orden de los 10.000 millones de dólares por todos los emprendimientos que se están llevando adelante. Es otro país este. Este es otro país. Sí, el cordón industrial rosarino suele ser un lugar donde más rápido pega la recesión y uno de los lugares donde más rápido puede reactivar, por el tema del puerto, el tema de todo lo que es la cuenca lechera. O sea, haberlo hecho en ese lugar, la próxima expo, es una decisión estratégica. Una decisión estratégica, sí. Pero una decisión estratégica no solamente nuestra, porque vinieron cuatro empresarios muy fuertes de la zona de Rosario y vino el intendente de Funes, que nos vinieron a visitar, y dijeron nosotros queremos Expocon allí, en Ciudad Industria, Expocon en Funes, y queremos seguir con Expocon dentro de la provincia de Santa Fe. Así que estamos empeñados, y esto lo digo en serio, estamos empeñados en ser la exposición más grande, más linda del país, la exposición de la construcción. Estamos empeñados en serlo y creo que lo vamos a lograr. Y sí, cómo no. Lo vamos a lograr. Ahí, en la oferta de Expocon, alguien que por ahí nunca fue o que nos está escuchando por primera vez, ya que esto se va a replicar en diferentes redes y demás, ¿con qué nos encontramos cuando visitamos una Expocon? Ah, muy bien. Dale. Voy a empezar por lo que no es construcción. La gente se va a encontrar con una exposición sensorial, con una exposición que motiva. La gente se va a encontrar con, no solamente productos, innovaciones, máquinas, herramientas, desarrollos inmobiliarios, la última tecnología en abertura, en productos, en materiales, sino que también se va a encontrar con Dijel, porque también nos divertimos, también escuchamos música, también nos juntamos con amigos y eso va a ser de las exposiciones. Expocon es una exposición en la cual cada stand está atendido por su dueño y eso es muy importante. Eso es muy importante porque es otra forma de ver las cosas, es otra fila, es otra pasión. Una empresa que va a cumplir 60 años, un grupo Racini que va a cumplir 60 años en Expocon, Iván, y que hoy es diputada. Ah, mirá, mirá, mirá lo que me dice, me acota Nancy, la diputada Racini, hoy es diputada y pasa a ser diputada, y atención, porque fue una de las empresas bloqueadas por los gremios, que no la dejaban trabajar. Y por mucho, sí, sí, es así, es increíble. Bueno, están atendidas por su dueño, eso me quiero significar. Es una exposición que sale fuera de los cánones normales, por eso decimos que va a ser la exposición más linda, más grande, con mejor música, con mejores bebidas y con mejores comidas, les aclaro. Es una oferta totalmente integral la que estamos hablando. Totalmente integral, porque también vienen charlas muy importantes, también vienen, ah, me están acostando abajo, claro, hay un auditorio, hay un auditorio muy importante con especialistas, vamos a tratar temas muy serios, pero también nos divertimos, pero vamos a tratar temas muy serios, vamos a tratar temas de la sustentabilidad, el tema del certificado, la eficiencia energética. Eso iba a consultarte, ¿qué tipo de empresa nos encontraríamos en la feria? Obviamente empresa dedicada a la construcción, pero me imagino de prestación diversa de servicios, ¿no? Muy bien, nos vamos a encontrar con empresas industriales, que vienen a presentar lo que fabrican, nos vamos a encontrar con distribuidores, nos vamos a encontrar con importadores de materiales, el mercado chino está abierto y está existista, bueno, nos vamos a encontrar con distribuidores de productos que vienen importados directamente de China, nos vamos a encontrar con máquinas, con herramientas, con productores, con grupos electrógenos, nos vamos a encontrar con alguna fábrica extranjera, con alguna fábrica uruguaya, dos en realidad, dos fábricas uruguayas que vienen a visitarnos, dos empresas constructoras brasileñas que vienen a presentar sus desarrollos inmobiliarios, es decir, nos vamos a encontrar con estudios de arquitectura y con desarrollos inmobiliarios de un nivel realmente llamativo, llamativo, empresas que desde hace 40 años que están trabajando, como es Pilaí, Sociedad Anónima, con, ¿cuántos, Nancy, vos ayúdame?, con 40 años, pero con sistemas de construcción de planes de 25 años, cosa que era impensada en nuestro país y ellos lo pudieron desarrollar. Bueno, todo lo que hace al mundo de la construcción, todo lo que son productos, innovaciones, las nuevas tecnologías, van a estar en escocón, uno los va a poder encontrar. Para el vertical de la construcción, siempre uno dice que cuando se reactiva la construcción, se reactiva la economía ampliada, ¿no?, porque es un rubro el cual moviliza a varios otros rubros, hasta el gastronómico y el transporte. En tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos para este vertical de industria para los próximos años? ¿Tiene que ver con la transformación del recurso humano? ¿Tiene que ver con la tecnología? Acabo de leer esta mañana, si mal no leí, un acuerdo salarial que es bastante provisorio para poder fomentar la construcción, donde la parte sindical acompañó un poco esta baja del índice de la construcción que mencionabas hace un ratito en la entrevista. ¿Por dónde pasan los desafíos de la industria de la construcción? Gracias. En realidad, hasta no hace mucho tiempo, estábamos todos pensando en cómo trabajar esa diferencia de los intereses. Hasta más, uno hablaba que, mira, si yo a la fábrica le pago a 60 días, yo con esa plata trabajo y la pongo, y esto y lo otro, eso ya se perdió. Hoy con el valor del índice que te dije, hoy las empresas dejan de pensar en ese tipo de herramientas. Creo que entramos en una etapa en la cual va a prevalecer el servicio, la imaginación, el contacto con el mercado, con el cliente, la seducción, la empatía. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Los bancos antes le daban toda la plata que recaudaban, se la prestaban al Estado. Entonces no tenían necesidad de competir. Nadie competía. Ningún banco competía entre sí. Hoy, como el Estado no toma la plata del mercado, no le pide la plata a los bancos, los bancos han tenido que salir a competir. Entonces hoy los bancos te dan crédito, hoy te ofrecen tarjetas, hoy te dicen, Tomá, tenés un crédito preaprobado, hoy te dicen, mirá, el 30%, mirá, te bajamos al 20% de capacidad dentro de tus ingresos. Todo está facilitado. Hay un ejercicio enorme por poder captar al cliente. Y la construcción no está exenta de eso. No está exenta de eso. Estábamos viajando, mirá, te cuento una anécdota muy rápido. Estábamos viajando por Europa y pasábamos por, íbamos en auto, por las autopistas y en los peajes no hay humanos, son todas máquinas. Y la primera observación, uno dice, bueno, está el telepeaje y el otro, una cabina donde hay bicetes, moneda y tarjeta de crédito. No hay un solo humano. Está claro. Y la primera pregunta es, ¿qué, pero esta gente de dónde quiere? Y alguien nos sople y nos dice, no, se han reconvertido. Hoy la gente que atendía las cabinas es la gente que le han enseñado a manejar los sistemas, los software, los sistemas, los sistemas computados, a lo mejor han mutado. Bueno, eso es lo que nos falta a nosotros y nos va a pasar. Inexorablemente nos va a pasar. La construcción no está exenta, pero la construcción tiene lo que a lo mejor otras cosas no tiene. La construcción tiene lo que llevamos adentro. Somos italianos, españoles, nosotros queremos la casa propia, queremos, ¿me entendés? Nosotros somos arquitectos, cada uno de nosotros somos arquitectos adentro. Queremos remodelar, reformar, construir, queremos participar, queremos comprar un lote, queremos construir una casa o queremos participar de la construcción de un edificio. Bueno, nosotros con Espocón lo que tratamos es decirle, vení, visitanos, fíjate lo nuevo que hay, las innovaciones que hay, fíjate que hay gente que te está ofreciendo planes accesibles, planes a 25 años. Le hice una nota al presidente del Banco Botecario y le dice, bueno, mirá, hay planes de 10, 15, 25 años, estamos lanzando esto, esto es impensado en este país. La verdad, Jorge, que el escenario que nos planteás es muy provisorio, es alentador y entusiasma, ¿no? Así que, muchísimas gracias por el contacto, la verdad, me parece que es un escenario para reforzarlo, tenemos ahora, en unos minutos más, un nuevo invitado, y ¿sabés qué es? es una desarrolladora inmobiliaria. Así que te digo, hoy es como estructuramos el negocio, nuestro programa, perdón, casi sin querer en el rubro. Bueno, así que, muy interesantes los conceptos que nos compartís. Déjame terminar con algo muy importante. Sí, por favor. Porque la zona donde se hace Cocón, que se enfune en una ciudad pegadita a Rosario, es una de las ciudades en las que más metros cuadrados se están construyendo en este momento en el país. Y no me equivoco, en el país. Capitales, Rosarinos y de otros lugares se están voltando a esa zona. Conozco, conozco, soy de Rosario, soy de Rosario. Ah, entonces, ¿qué te voy a decir? Mirá. Yo conozco mucho, para los que no conocen, estamos en los alrededores de la ciudad de Rosario, en Punes, lo que sería para un comparativo con la ciudad de Buenos Aires, aquellos que están escuchando, con irnos hacia la zona norte, hacia Pilar, hacia la zona de Tortuguitas, bueno, alejado, muy, muy cerca, 14, mucho más que eso de la ciudad de Rosario. Le digo que le falta el mar, a Punes le falta el mar, porque realmente, uno cuando está en Punes está de vacaciones, yo no sé. Está igual, está igual. Jorge, te agradecemos el contacto, muy provisorio, recordamos, los primeros días del 3 al 6 de abril del 2025 Expo Com en Punes Rosario. Bueno, bueno, no sé, muchísimas gracias, Jorge. Aquí pasamos con Jorge charlando un poco y comentándonos esta nueva Expo Com.